Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera, buscando el suelo de escalón. Convencido que estás en el tejado, esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar, como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora todo es campoya y muera todas horas, gente dentro de mi televisor. Quiero oír alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor. Y que acá en sí no en dos. ¿Estás listo para esto?